hola a todos bienvenidos nuevamente a mi hogar yo soy Sandy para aquellas personas que son nuevas por aquí por este canal muchísimas gracias por darle play al vídeo recuerda suscribirte regalarme un like ver el vídeo hasta el final y también los invito a mi otro canal Savvy Sandy Vlogs allí comparto cositas más personales con mi familia cositas que hacemos durante la semana así que te espero por allí pero el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden decorar cómo pueden hacer calabazas para otoño de una manera sencilla fácil yo les voy a compartir rápidamente cómo las hice a través de estos años he hecho muchísimas calabazas tengo muchas ideas aquí en el canal pero si tú quieres el paso a paso cómo las hice yo les dejo acá en la parte de arriba en los vídeos o si no al final de este vídeo o también les voy a hacer una listica de todas las cositas de otoño que yo he hecho aquí abajito en la cajita de descripción se las pongo para que vayan directamente a los enlaces así que vamos a comenzar el vídeo vamos a comenzar con estas calabazas estas las hice hace como unos dos años y son de la tienda del Dollar Tree pero yo compré unas tachuelas de color plateada y dorado también allí en la tienda del Dollar Tree y lo llené todo alrededor sino que la dorada la regalé pero mira cómo quedan de lindas queda una calabaza muy elegante muy fácil de hacer solamente las entierras todas alrededor y te queda así si tú quieres puedes poner silicona caliente o si no pues solamente se las pones y la verdad que se mantienen mira ya tengo dos años con ellas y mira qué lindas o también la puedes hacer así no le pones la tachuela todo alrededor sino que se la pone donde queda cada división de la calabaza y también se ve muy bonita para esta otra idea lo que hice fue simplemente forrarlas con una tela esta le puse solamente una florecita y otra que esto ya lo traía también pero éstas son muy sencillas de hacer y mira cómo quedaron de lindas y y ¡Gracias! Esta otra calabaza es en 3D, esta también la compré en la tienda del Dollar Tree, era de color naranjado. Y yo la pinté de color blanco, pero me encanta porque esta solamente se pone así y ya le da la figura así como en 3D. Esta yo la usé encima del refrigerador y quedó muy muy bonita, a mí me encantó. Esta calabaza la compré en la tienda del Dollar Tree, es de unicel o de icopor, pero lo único que le hice fue cortarle en la parte del frente de la misma figura que tenía la vela y lo pinté de color blanco, después revolví el pegamento con la escarcha brillante y se lo fui poniendo con una brochita alrededor. Y mira como quedó de linda, ya solamente le puede prender uno la velita y se la pone así y mira que lindo quedó. Es como una calabaza en forma de vela. Esta otra idea fueron con 3 calabazas, solo las pinté y las puse aquí Mr. & Mrs. Y la puse una encima de la otra utilizando este palito o de pincho o de carne. Súper fácil de hacer también y mira como queda de lindo. Esto para la entrada de la casa o le puedes poner bienvenidos o felicidades, felicidades, no sé, lo que tú quieras, otoño también y quedan muy lindas. ¡Suscríbete al canal! Para esta otra idea simplemente usé una calabaza regular y lo que hice fue pintarle la base de un color y con la silicona caliente le hice esta figura y mira como se ve de linda, una calabaza diferente. A mí me encantó. Para esta otra idea también usé la misma calabacita de icopor y solamente con una cuchilla le fui cortando cada huequito. Tú lo puedes hacer en forma circular, yo lo quise hacer así como en forma de rombo y mira como quedó de linda. Y esto de acá arriba es un palito, una ramita y solo la pinté de color oro, pero en la parte de abajo le pueden hacer un huequito para que puedan poner la vela. Entonces así en la noche alumbra bien bonito toda la parte que tú le cortaste. Y mira qué linda. Está súper fácil de hacer. Este es del mismo tipo de calabaza, lo único que la decoré por la parte de arriba así que fuera un poquito más elegante, le puse brillantico y las hojitas se las pinté de color plateado. Y ya en esta parte le puse un diamatico de acrílico y mírala. Esta otra amigos es compañera de esta, las hice juntas, pero quiero que vean el detalle aquí en la hojita. Yo le pinté todo en el bordecito, le pinté de color blanco. Primero la pinté de color plateado y en el bordecito de color blanco para que le diera así como un toquecito más elegante, más bonito. Pero mira qué hermosas. Sino que este año como si escogí otros colores, pues no las estoy usando ahora, pero de todas maneras las guardo para el próximo año porque me encantan. Esta otra idea amigos me encanta porque es una calabaza muy elegante y lo que hice fue súper simple, tomé una funda, esta es de la tienda del Dollar Tree, es una tela así como satinada, brillantica, y la corté casi a la mitad, un poquito más. La rellené con espumita esta de los muñecos de relleno. Le puse entonces en el medio como si quedara un costalito y le metí la tela para adentro y ya le fui haciendo con un hilo todas las separaciones y le puse esto que también lo venden en la tienda del Dollar Tree, lo que son los brillanticos. Esto es un palito de afuera de una rama y también lo forré con estos brillanticos bonitos. Le puse ya todos estos detalles y mira qué linda queda porque te sirve para la cama, para una silla o si no para la sala en el sofá. Se ve una decoración muy linda. Yo hice cuatro tamaños diferentes. Pero de todas maneras, si tú quieres verlo paso a paso para que lo hagas, ve a ver el video que yo ahí les explico bien. Esta otra calabaza es con ojitos, así como los cojines que se usan también con ojitos. Me pareció muy chévere hacerla en calabaza y usé las flores como pelo. Ya tú le puedes poner más, menos, como tú quieras. Y para los ojitos usé tela. Le hice la figurita y ya para las pestañas sí las tinté. Pero está súper fácil de hacer esta idea también. Y para los ojitos, así como los cojines que se usan en calabaza y 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 usan en calabaza. Esta otra idea, amigos, fue hecha desde cero porque compré un globo, le puse papel maché alrededor, la pinté. Queda una calabaza rústica, pero mira qué linda, toda elegante también. Mucha gente cuando yo hice este video me dijeron, Sandy, pero tú no rompiste el globo, se te va a aplastar con el tiempo, se te va a dañar. Y no, amigos, mira, está intacta. No hay necesidad. El globo se rompe, pero si tú le haces varias capas del papel maché y lo pintas, el globo se va a hacer pequeñito o se rompe adentro. Pero en realidad no va a dañar el efecto que tú quieres por la parte de afuera. Hice también otra calabaza que es como con un yeso, con masilla. Esa calabaza se la regalé a mi mami, pero tú puedes ir a ver el video si tú quieres porque puedes preparar la masilla muy fácil. Igualmente haces con el globo, con el papel maché, porque muchas veces yo sé que a nuestros países no llevan estas calabazas y es muy lindo decorar en otoño con ellas. Ahí mismo en ese video hice también esta otra idea que es utilizando el yeso o la masilla comprada. La compré de la marca Carayola, muy fácil de manejar y ya solamente lo decoré con piedritas, lo pinté así de color plateado y quedó una decoración muy, muy bella también. La compré de la marca Carayola Por último amigos quiero enseñarles estas calabacitas que las hice hace como un mes y medio o dos, es de tela, de relleno y de un palito, pero esta para darle la figura utilicé una media y para darle firmeza utilicé en la parte de abajo piedritas para que no se fuera a caer para los lados. Esta tela se está usando muchísimo en tonos negros, en tonos grises y a mí me pareció muy linda esta idea. Así es amigos de que si tú te estás preguntando por qué están tan obsesionados con las calabazas para decorar en otoño en Estados Unidos, eso tiene una explicación y yo lo hice el año pasado en un video, así que se los dejo acá abajo en la cajita de descripción o al final de este video para que tú también te salgas de dudas por qué es que decoramos con calabazas. Así es amigos de que besitos a todos, muchísimas gracias por haber visto el video y recuerda regalarme un like antes de irte. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!